qué tal amigos cómo les va muy bueno muy buenas noches buena onda para todos un gusto es un verdadero placer después de un día de muchísimo trabajo hoy cerramos el semanario el bocón la nueva edición 1104 que este mañana estará en casi todos los kioscos del país así que muchísimo trabajo mucha atención sigo sintiendo la misma adrenalina cuando hago la portada cuando la estoy haciendo la verdad me encanta una de las cosas que que más me gusta sin duda hoy tuvimos a ustedes les hemos hecho llegar una propuesta para saber qué es lo que opinan cuáles son las posibles soluciones para nuestro país después les voy a comentar algunos puntos que son destacados y quería hoy decírselo pero ahora los escuchamos a ustedes ramoncito pintos están los controles técnicos y nos empieza a poner a toda la gente que opina cuáles son las posibles soluciones porque ya sabemos lo que está pasando en el país es reiterativo dar un diagnóstico de la situación que estamos viviendo entonces cuáles son las posibles soluciones hay alguna solución que nos podría dar esperanzas les preguntamos también es solución que el frente amplio pierda el gobierno hay otro partido a la vista que dé la posibilidad de gobernar y nos sacaría de esta triste y alarmante realidad no hay salida a la vista y debemos pensar en irnos a vivir y trabajar en el exterior pensaste en algún momento que vuelvan los militares no es tan dramática la situación y pensás que terminando con el despilfarro de los dineros públicos se puede mejorar y mucho la calidad de vida de los uruguayos bueno acá vamos a ver lo que ustedes opinaron al respecto acá lo tenemos ramoncito cuando pueda ya pone el primer audio está creado con un buen comienzo es que pierda el frente amplio y jugar el partido nacional de momento quedan en la presidencia escuchamos primero vamos con más viene de sanjosé sin duda sin duda que si cambiará el gobierno con una persona que hiciera las cosas bien sé que nos va a costar pero podemos salir adelante y los militares lo que tendrían que hacer es salir a la calle como estaban antes para parar un poco la delincuencia y es lo que me parece a mí yo apuesto todo al movimiento batalla y después sinceramente no sé qué candidato votar porque no hay actualmente esperemos que surja aún y yo creo que haciendo las cosas bien y ya poco vamos a sacar este país adelante un abrazo jorge muchas gracias a sanjosé presente con roberto el maragato otro roberto nos opina de esta manera acá está sin duda no hay una solución muy visible los partidos tradicionales o la misma oposición este no están a la altura del acontecimiento pero que se tienen que ir se tienen que ir porque ya no va para que nos robes más soy un comerciante que el cual está peleando para no cerrar su negocio este cada día peor esto pero lamentablemente esto no es nuestro somos un pequeño laboratorio hay que ver que esto está manejado desde otros lados y ese poder mundial tiene un plan para nosotros también aunque seamos tan chiquitos bien muchísimas gracias muy amable como están sufriendo los comerciantes no realmente increíble vamos a miguel ángel que dejó también su mensaje su opinión a esta buena noche jorge te voy a dar mi opinión no tenemos renovación en los partidos tradicionales ni una figura que pueda ganar del frente amplio al día de hoy soy realista y te diré por qué nos enfrentamos a un piso de por lo menos 900 mil votos del frente amplio desglosados así tenemos una masa de gente que diría hasta ignorante que la están con mala voz diciendo la están cagando y es feliz con el frente amplio después tenemos a los demás abajo que viven de los planes sociales que no tienen idea de cambiar después tenemos una franja de intelectual oides que les parece bien esta política de gobierno y después hay gente de plata de mucha plata que hizo mucho más plata con estos gobiernos en esta elección podemos pelear por desencanto pero no da para ganar bien muchísimas gracias por tu mensaje me voy a durazno ahora el centro del país de durazno nos envían el siguiente concepto acá está bueno buenas noches mi nombre es jose delgado yo lo que pienso es que que se le rebaje el sueldo a los gobernantes no puede ser que estén con con sueldos desorbitantes y personas que trabajan que trabajan más de 8 o 10 horas ganando 10 12 mil pesos eso es inconcebible gracias buenas noches muchísimas gracias desde durazno tendrían que escuchar este programa lo tendrían que escuchar los políticos no especialmente los que están en el parlamento el gobierno los ministros porque está la verdad de la milanesa esto es lo que pide a la gente a ver cuál es el diagnóstico y cómo mejoramos el país hay salida no hay salida nos contesta mónica el concepto de alternancia de poder no existe porque sí o por el antojo de alguien el concepto de alternancia de poder es uno principal en el cual se basa la democracia si no hay alternancia de poder no hay democracia saludable tanto como hay que cambiar las gallinas de ponedero para que no se llenen de piojo así mismo hay que cambiar la gente que está en los lugares cada cierto tiempo porque durante mucho tiempo en el mismo lugar la corrupción se vuelve sistémica una persona en el mismo lugar arma sus redes ya tiene todo atado y cuantos más años pase más poder va acumulando cuando esa persona es cambiada con cierta frecuencia esas redes de poder de cierta manera se rompen y tardan un tiempo en volverse a armar qué solución no hay ninguna corto plazo pero la de más corto plazo que se puede tener es eliminar el frente amplio del poder no hay otra mi objetivo mi deseo es ese y que haya dentro del parlamento gente que realmente represente a la gente que se eliminen los gastos al cueste que se eliminen los despilfarros que se eliminen los viajes que no le dejan nada a la gente que se invierta en educación no solamente en salario de los maestros que se inviertan en volver aquellos planes que educaban no que salgan los gurises analfabetos funcionales que no sepan ni interpretar ni un párrafo de texto para saber lo que dice porque si no arreglamos la educación estamos en la misma pues se puede sacar al frente del poder pero vamos a tener un montón de burros que a la primera de cambio van a ser una burrada gracias mónica muy amable comparto mucho de lo que dijo mónica es muy centrada muy bien todo lo que dijo nelson gadea cómo le va buenas noches lo escucho corte buenas noches le hablan le son de de malvin norte son muchos puntos de vista que ustedes creemos en un minuto o al menos la deuda eterna es eterna cuando murió jorge valle eran 17 mil millones de dólares ahora son más de 60 mil millones de dólares eso fue el frente amplio gobiernos futuro pueden ser los blancos no sé si el cookie chico tendrá la capacidad suficiente pero capaz que juntándose el cookie la reñada pueden hacer algo porque dentro de mi partido el partido colorado no hay ningún candidato que valga la pena porque se fue el único atosillado por los golpes golpes bajos que le dio el mismo partido colorado que era don pedro gordaderri y los militares si volvemos los militares pues la cosa va a ser media que no haga lo mismo que hiciera la vez pasada que si yo en el gobierno sentó en el banquito no que estén un año para arreglar las cosas después que vienen elecciones a todo el mundo elecciones nuevas así que no sé otra cosa no sé ojalá tengamos suerte que el próximo gobierno que venga se vayan a estos hdp y dejen algo como la gente o por lo menos dejen trabajar el pueblo que no se mora de hambre como estamos muriendo ahora los jubilados con 12 mil 13 mil pesos por mes que no nos dan ni para ni para pagar las cuentas hasta mañana muchas gracias gracias nelson muy amable me voy rápidamente a trinidad capital del departamento de flores allí está don pedro como levado en pedro buenas noches la buena noche más allá de ser más allá de ser este bastante difícil la situación y el despilfarro creo sinceramente que se puede arreglar el país por con muchos con muchos mejores este este ciudadanos al frente de los gobiernos tanto departamentales como el gobierno central y lo que tendríamos que hacer acá es sacar tantos benestar quitarles los beneficios quitarle los beneficios a los a los políticos nada más el país se arregla porque el uruguayo el pueblo uruguayo es un es un pueblo fuerte es un pueblo dinámico pero lamentablemente estamos totalmente achicados y sin saber dónde ir no tenemos y el factor que el factor educación es el el factor principal para llegar a los valores que teníamos antiguamente muy bien gracias pedro desde trinidad está marcelo olivera para opinar lo escuchó hola jorge bonica mi nombre es marcelo como siempre esperando la verdad la milanesa y igual no sé si responderte todas las consultas pero la primera sería que el frente amplio se fuera de este gobierno porque es nefasto es nefasto lo que nos están robando segundo el próximo gobierno que venga tendría que anular muchas leyes que crearon estos zánganos ladrones para poder dominar el país y tercero echar a todas las multinacionales y a los sindicalistas de este país de mierda que nos están cagando la vida que están viviendo en lujo en mansiones de lujo con autos cero kilómetros mientras un pobre laburante a pie como yo y como tantos otros miles de uruguayos estamos pasando 10 millones de necesidades bueno jorge un placer como siempre el placer es mío marcelo no calentar un largo vivir un marlene desde maldonado a ver buenas noches jorge soy marlene de maldonado yo pido que el frente amplio tiene que irse eso es indudable y que vuelvan los militares ni que hablar porque la verdad que esto ya no da para más muchísimas gracias marlene y me alegro que esté bien de bien como como se escucha en muchas gracias a marlene de maldonado hay gente que no puede mandar el audio por ejemplo paula de ciudad del plata nos dice buenas noches no mando audio porque estoy afónica lo que tengo para decir que todos los políticos de uruguay con todo el cariño y respeto que se vayan a esto ya no da para más paula brillante viste que no lo leí no yo que vivo diciendo mala palabra me estoy conteniendo los últimos programas porque me tiraron la oreja varias personas me tiraron la oreja y está no diga tantas malas palabras lo escucho que mis hijos que son chicos y no me gusta o mi madre que viejita y no le gusta tampoco eso así que me estoy conteniendo fernando nos escribe reducción drástica de los cargos de confianza en el estado reducción drástica de los sueldos que los mismos perciben reducción de los representantes diplomáticos en el exterior eliminación de subsidios estatales a los partidos políticos mediante el pago por los votos obtenidos esto jorge te lo mando me dice fernando para ir haciendo boca no me mandan por acá que vengan los militares me distan también charly nos opina lo siguiente acá está buenas noches jorge es complicado en un minuto es cortito el tiempo pero pero voy a poder contestar a ver si es solución que el frente amplio pierda el gobierno yo pienso que tal vez sería una buena una buena chance es como como cambiar un poquito el rumbo de las cosas porque sabemos para dónde estamos yendo y no o sea vemos el precipicio creo que estamos pisando el acelerador cada vez más vamos derechito a la pared ya no vamos a dar contra la pared y si sigue este gobierno de este color en este momento después lo otro si hay otro partido y no hay que hacerlo hay que hacerlo el partido ahora que hay que hacerlo no se ve muchas 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 diferencias entre un gobierno y de un partido un color de partido y otro no hay casi yo no le veo casi mucha diferencia cada uno va a querer sacar su tajada y llevar agua para para su molino y no es así después lo otro si pensé que no en el tema de la inseguridad está muy manoseado todo está está complicadísimo no sé si sería solución que vuelvan los militares a patrullar las calles o si es una buena solución de que estén ellos la verdad yo no lo vivía eso pero no sé si sería si sería bueno la verdad que esa creo que pasó en eso y después nada ya se me pasó mucho tiempo así que nada cuando contestó las otras no contestó que se me ha sido muy largo un saludo grande jorge gracias charly y muy amable acá ramoncito me dice que está salteando algún mensaje porque demora más de cuatro minutos y medio y no no sería justo darle todo ese tiempo pedimos un minuto un minuto y algo no a ver gabriel por favor te escucho jorge yo me dedico a la actividad comercial y realmente es este alarmante ver la desazón en todo el sector este el excesivo costo de cualquier empresa que hace hoy por hoy casi inviable cada una de ellas solo por esfuerzos desmedidos humanos arriesgando salud y un número de cosas más este se lleva adelante una empresa pequeña mediana acá en nuestro país sin lugar a dudas esto claro que tienen la solución la solución es que se se impregne todo el sistema político todo el sistema político todos los partidos para buscar achicar el estado gastos superfluos malos malos gestos de administración que significan realmente la fundición de instituciones modelo en el país creo que solucionando ese tipo de cosas se puede empezar a levantar de a poquito nuestro país vamos a ver qué pasa muchísimas gracias gabriel me voy rápidamente devuelvo a maldonado hugo varela lo escucho hola jorge hugo de maldonado evidentemente yo pienso que el 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 gobierno del frente amplio tiene que perder esta dirección no creo que este que que puedan ganar nuevamente aunque mirando al ignorante del intendente de rocha este pereira diciendo que si mujica se presenta va a ganar las elecciones nuevamente que van a ganar si fundió el país y lo regaló al país le regaló a paco casal le regaló a las bus y todo esto todas estas cosas las estamos pagando los gruayos yo firmemente te digo que leyendo la prensa vi que el este hay un grupo de militares que van a ser este a formar como una parte de un partido político bueno yo pienso que el movimiento hasta ya que es un movimiento es un buen movimiento debería adherirse a ellos y tratar de juntarnos todos los grupos todos los grupos porque de esa manera poder derrotarlos este a los frente amplistas esto que se han mandado cualquier cagada cualquier cagada y la gente tan ignorante sigue votando y están todos con la idea no sé cómo puede ser siendo tan profesionales muchos profesionales que hay dentro del frente amplio les pregunta sobre cómo están las cosas y para los tipos ya que está todo bien no sé no entiendo bueno vamos arriba con el movimiento hasta allá y vamos a derrotar a los frente amplistas gracias hubo muy amable la verdad los uruguayos para unirnos es terrible no tenemos siete movimientos hacemos seis partidos políticos nuevos recién un oyente decía hacer un partido nuevo y no hizo un partido nuevo el partido independiente que relativamente nuevo y no acaba de ser un movimiento un partido nuevo el partido de la gente con edgardo novick a la cabeza y que lograron que se logra ver que se logra la verdad que es muy difícil no formar un partido nuevo arrancar con un partido nuevo y lograr que qué es lo que cuál es el objetivo voy con más oyente póngalo nomás ramón de les dele buenas noches jorge un placer de escuchar todas audiciones de la verdad de la milanesa y con respecto a tu consulta la solución no pasa por cambiar el color de gobierno la solución pasa por juicio y castigo a lo que gestionaron mal si tanto el gobierno con las empresas sí y a los corruptos también sí y trabar embargo si a todos estos últimos para recuperar y el estado resarcir en algo si todo lo que se han perdido en las empresas públicas pienso yo que y bueno con respecto a las a la gente que sí es conveniente de exterior te digo que la gente se va al exterior porque acá no tiene trabajo acá creció la desocupación aunque diga que no creció a unos niveles sin cercanos al 2002 bueno muy bien muchas gracias ramoncito me hacen más señas que no entiendo nada ramón dígame que va a cortar y va a ser otro segmento aparte de si no queda tan pesado el audio perfecto vamos en 20 minutos perfecto así que vamos a que hago ramón yo que le digo a la gente que vamos a mandar otra grabación más pegada a esta para que la gente se pueda salir toda la que se escuchó y que digo no diga pavada que digo a como tiene el y vamos una pausa seguido volvemos